Especialista, si usted tiene en manos un proyecto de gasfetería o desea llevar a cabo este tipo de proyectos, sí o sí tiene que ver este video. Hoy le enseñaré cuáles son las 9 herramientas indispensables y sus principales usos para realizar un trabajo de calidad. Bienvenidos a un nuevo lunes de Por Eso. Para garantizar la máxima calidad de todos sus proyectos especialistas, usted necesita tener las herramientas ideales que vayan acorde al proyecto que lleve a cabo. Con esas 9 herramientas indispensables, verá cómo sus trabajos en gasfetería van a recibir las mejores recomendaciones. Pero antes, no olvide, Especialista, usar los CPP alcuaos como guantes, respiradores, lentes de seguridad y tapones de oído u orejeras para su seguridad. Ahora sí, ¡empecemos! Especialista, olvídese de la sierra y ahorre tiempo y realice un trabajo con mejor calidad y rendimiento con esa nueva herramienta. Viene en diferentes modelos, según el diámetro exterior o el espesor del tubo. Muy útil para prensar o sujetar elementos, a unir o aflojar con un mango largo de movimientos versátiles. Puede llegar a lugares de difícil acceso, a diferencia de la llave francesa o Stilson. Es la llave más conocida y no solo se utiliza para trabajos de cafetería, sino para todo tipo de trabajo que requiera el ajuste o desajuste de piezas de PVC, CPVC o de metal. Recuerde que el largo de la empuñadura debe ser directamente proporcional al torque que requiera en el trabajo. Esta herramienta se utiliza principalmente para trabajos de ajuste de piezas metálicas, ya que tiene mayor torque o forma de la boca de ajuste. De igual manera, el mango debe ser directamente proporcional al torque que necesitemos. Es una herramienta para prensado, con un diámetro de apertura muy versátil, cuya fuerza de ajuste o de agarre depende de la fuerza de nuestras propias manos y sirve para aflojar o ajustar piezas de metal. Si su proyecto necesita extender la tubería, debe contar con esta herramienta, indispensable para la habilitación de tubos de diferentes diámetros y materiales. La tarraja le va a permitir hacer hilos de rosca a tubos roscados de PVC o metal para poder unirlos a otros hilos. Ya no es necesario utilizar el calor para habilitar las campanas en los tubos. Con esta herramienta va a poder hacer campanas a tubos de diferentes diámetros o de diferentes materiales, a fin de unir las piezas de tipo embone sin alterar las propiedades físicas ni químicas de los materiales de los tubos. Más que una herramienta, es un equipo muy útil para adaptar en la mesa de trabajo y nos ayuda a mantener fija una pieza, ya sea de metal o de PVC, para armar o desmontar. Recuerda no ejercer mucha presión para evitar rajar o fisurar el material. Finalmente, esta herramienta es bastante efectiva para esos casos que nos llaman urgente por un atoramiento en el sumidero de la ducha, ya que remueve los cabellos de manera muy fácil, liberando así el flujo. Con esas herramientas básicas, cualquier trabajo que realice en gasfitería serán muy fáciles y eficientes de llevar a cabo y cumplirá al máximo con las expectativas de sus clientes. Les recuerdo, además así como esas herramientas, también les será muy útil llevar con usted una wincha, una escuadra, un lápiz, tiralíneas, nivel de mano, destornilladores, linterna y un cúter, por si su trabajo lo requiere. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para que le avise cada vez que subimos un nuevo video. Porque queremos verlo progresar, nos vemos en el próximo Lunes del Progreso.